Hola, hola, mis gorditas y mis gorditos, ¿cómo están? Espero que hoy se encuentran súper, súper bien. Es feliz inicio de semana. Esta compra que les voy a traer empezó desde el domingo 13 de marzo y las promociones terminan el sábado 19 de marzo. Es de domingo a sábado para la tienda de Walgreens. Estamos con el ex hoy. Y pues agárrense, agárrense. Está de pelos, pero sí les voy a decir que así como hice la compra, no es para principiantes. Les voy a decir la verdad, no es para principiantes, pero partes de las compras sí las pueden hacer por sí solas los principiantes, ¿verdad? Entonces, eso vamos a hablar cuando les estoy presentando las promociones. Les voy a presentar las promociones todas, todas separadas y luego ya al final, pues yo las puse todas juntas en una sola transacción, ¿ok? Vamos a empezar con la más sencilla. Hay dos que son súper, súper sencillas para hacer y espero que me dé entender bien, ¿ok? Esta semana los productos de colgate, ya sea los cepillos dentales, las pastas y también los enjuagues vocales. Unos están, estos están a $3.99 cada uno y estos también están a $3.99 cada uno. Esa promoción dice que cuando compramos dos nos van a regresar $4 en cash rewards o en puntos. Entonces, estos son $7.98 aquí. Hay cupón digital de $4 en dos, ¿ok? $7.98 se nos quita $4, nos quedan a $3.98, pero nos está regresando la tienda de Walgreens su dinerito que podemos gastar ahí mismo en la tienda. $4 en puntos o $4 en cash rewards. Entonces, estos nos quedan gratis, ¿ok? Entonces, también es la misma promoción y como nos están dando puntos, podemos juntar varias transacciones en una misma compra, ¿ok? Entonces, estos también están a $3.99 cada uno, $7.98, cupón digital de $4 en dos. Bajan a $3.98 y nos regalan $4 de cash rewards y nos quedan esos completamente gratis con dos centavitos de ganancia aquí y dos centavitos de ganancia aquí. Les digo que esto es para principiantes porque si usted apenas está empezando, esta sería una muy buena compra, cualquier de estos dos. Si usted tiene la aplicación de Walgreens, ahí mismo nos dan los cupones digitales, usted nada más le presiona ahí para que se vaya a su cuenta y nos dan los puntos también ahí, ¿verdad? $3.90 para los principiantes, vas a pagar $3.98 de tu bolsa, pero Walgreens te va a estar dando $4 en dinero de la tienda que les decimos cash rewards, ¿ok? Lo mismo con esto. Y cada uno tiene sus propios digitales, $4 en dos en la pasta y $4 en dos en los cepillos, ¿ok? Ahí está eso. Ahora, esa es una de las promociones que yo estuve realizando. La siguiente compra que yo hice fue con igualación de precio a la tienda donde yo cuponeo, donde yo hago mis compras, donde me gusta hacer mis compras, esa tienda hace igualación de precio. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando usted está buscando en su aplicación para ver si tiene algún cupón o X que ande buscando, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, estas barras de jabón de Shea Moisture son de coco con hibiscus, ¿ok? Son unas de mis favoritas, son unas de mis favoritas. Y cuando escaneamos ese producto, vamos a ver si me deja enseñarles. Me voy a tener que salir de este, mis gorditas. Este, voy a tener que meterme a otra cuenta para yo, este, mostrarles los cupones digitales, ¿ok? Espérenme tantito. Ahí voy, ahí voy. Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo de escanear los productos? Aquí en la aplicación, aquí en la aplicación, tiene aquí una barrita que le podemos presionar aquí. Ay, creo que estoy al revés. Ese no es, esos son para las fotos. Aquí, aquí abajito está eso. Aquí tiene un codiguito de barra. Le vamos a presionar eso y nos da la cámara. Ahora, si abre la cámara, nosotros vamos a escanear ese código de barra. Ahí está. Hace ese pitido. Y nosotros vemos que en línea, esos productos están a 4.19. Pero en la tienda, esos productos, cada uno de estos productos, creo que decía que valían 5.99. Entonces, en mi tienda, como les digo, hacen igualación de precio y me dan este precio que se muestra aquí. Aquí está el cupón digital para esos dos productos. Dice que nos quitan 5 dólares en la compra de dos productos Shea Moisture. ¿Ok? Entonces, a 4.19 y 4.19, esos se hacen un total de 3 dólares con 38. 8 dólares con 38 centavos por los dos. ¿Ok? Pero nos van a quitar 5 dólares. Estos no están regresando cash rewards, no están regresando nada. Pero yo necesito meter productos que tengan cupones de alto valor porque necesito llegar a una cierta meta. Y esta meta son, ahorita les digo, esta meta son de 40, son de 65 dólares en cupones. ¿Por qué 65 dólares? Ahorita les explico después de que les explique las ofertas. ¿Ok? Entonces, estas barritas también tienen un cupón digital de 5 dólares. ¿Ok? Esa es otra promoción. Otra oferta, ¿verdad? También en los productos de Shea Moisture hay un cupón de papel. Creo que también pueda que sea en digital, pero como yo lo tenía de papel, quise meter el de papel. Este está en la tienda a $9.99. Este está en la tienda a $3.99. Pero cuando yo las escaneo en la aplicación, este me sale a $6.69. ¿Ok? $6.69. Si ven aquí, es el mismo cupón de las barras, pero por eso yo metí un cupón de papel en esos dos productos. Cuando yo escaneo este productito que está aquí, vamos a ver, espérenme, espérenme, está a $3.39. Si no, estoy equivocada, pero no me sale. Está a $3.39 y ahí apareció el cupón. Entonces, $6.69 y $3.39 nos descuentan $5 off en dos. Entonces, como podemos decir que a este nos sale, en vez de $6.69 nos va a salir a $1.69, más este producto que está aquí a $3.39. ¿Ok? Entonces, ese también tiene un cupón, un cupón de alto valor y por eso los metí. También, mis gorditas, aquí está, esta, estas compras de los EWIC. Estos EWIC esta semana y creo que la semana pasada también están en, en una promoción que dice que compremos uno y, ay, ¿por qué es tepita? Espérenme. Que uno está a, déjenme lo busco, a $7.49 y el segundo nos queda a mitad de precio, $3.74. ¿Ok? Para estos dos tenemos un cupón BOGO. ¿Qué quiere decir un cupón BOGO? Quiere decir, buy one, get one free. Compras uno y el segundo te va a quedar gratis. Eso es lo que quiere decir un cupón BOGO. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a escanear ese y aquí está el cuponcito BOGO. Así se ve el cupón BOGO. Quiere decir que compramos uno y el otro nos va a quedar a gratis. Con el cupón, pero la promoción dice compras uno y el segundo te va a quedar a mitad de precio. ¿Ok? Entonces, uno me quedó a $7.49 y el segundo a $3.74, pero el valor máximo de ese cupón son de $6.50. ¿Y qué se nos quitó en el recibo? Espérenme tantito. Se nos quitó $6.50, ¿ok? Entonces, para ese está súper, súper bien. Y nos dice aquí en el cupón, aquí abajito, dice que el valor del cupón es hasta $6.50. Entonces, eso fue lo que se me estuvo quitando. Ahora, hay dos promociones de gasta de las que yo realicé. Hay una promoción en las cremas Eucerin, Nivea y Aquifer. ¿Ok? En estos tarritos, la promoción dice gasta $20 y te regalamos $10 en cash rewards. ¿Ok? Uno de estos, cada uno de estos en la tienda cuestan $15.99. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Yo dejé este a $15.99. En línea, está más barato, pero no quise hacerle igualación de precio. Ay, espérenme, espérenme. Creo que les estoy diciendo equivocado. Es gasta $25, me parece. Es gasta $20. Sí, estaba bien. Gasta $20 y nos dan $10 de cash rewards. ¿Cómo podemos saber? Porque aquí nos dice, yo escaneé este producto. Y aquí nos dice, gasta $20, te dan $10 en cash rewards. Aparte es compra uno y el otro nos sale a mitad de precio. Este tarrito está a $12.19 en línea. Pero como les digo, en la tienda están a $15.99. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Yo les dije que uno me lo escanearan y lo dejaran así. Y el segundo, yo pedí que me hicieran una igualación de precio a $12.19. Entonces, ¿por qué hice eso? Porque la mitad de $12, acuérdense, es compra uno y el otro es la mitad de precio. La mitad de $12.19 dividido por 2 es $6.09. A los $6.09 le vamos a agregar $15.99 el precio que está en la tienda. Entonces, ahí completo yo. La promoción de gasta $20 nos dan $10 en cash rewards. Aquí está, $22.8. Uno quedó a $15.99 y el otro sí les pedí que me hicieran igualación de precio. Para cada uno tenemos un cuponcito de $3 cada uno. Entonces, metí uno de papel de 3 y otro de papel de 3 en estos tarritos. ¿Ok? Ahí son $6 de descuentos en cupones. La otra compra que yo estuve haciendo es la compra de Tresame. Estos tienen un cupón digital de $5 en la aplicación. Estos ahorita, esta semana, están a $2 por $10. Antes podíamos hacer igualación de precio. Estaban a $3.99 en línea, pero ya no. Están a $2 por $10 también en línea. Entonces, ahí son $10. Nos quitan $5 y nos está regalando la máquina de Catalina un store coupon. Aquí dice, es un cupón de la tienda. Un store coupon de $4. ¿Ok? Entonces, pagamos. Son $10, cupón de $5. Quedan $5. La tienda nos regresa $4. Entonces, nos queda cada uno a $0.50 cada uno. Súper precio para los Tresame. Sí, hay cuponcito de papel, pero el cupón de papel es de $4. Entonces, use el cupón digital para que les quite un dólar más. ¿Ok? Ahí están esos $4. ¿Cuándo compramos dos productos de Tresame? ¿Ok? Entonces, ahí está eso. La segunda oferta de gasta. Les dije que yo iba, habían dos, dos ofertas de gasta en mi compra. Entonces, esta es la segunda. Esta parece que no tiene nada. Nada. La segunda es esta. En los Nexus también está una promoción que dice, gasta $20. Y nos regresan a, nos regalan por parte de la tienda $10 en puntos. ¿Ok? Ay, perdón. Perdón, mis gorditas. Entonces, ustedes saben que ahorita para mí es noche, pero cuando ustedes vean este video, ya va a ser lunes en la mañana. ¿Ok? Este producto dice que no se encuentra, pero sí se encuentra, es un acondicionador. Mis gorditas, los acondicionadores de Nexus están a $19.99 en las tiendas, pero en línea están a $16.99. Entonces, yo les dije que me hicieran igualación de precio para poderme traer yo un acondicionador. Yo casi nunca saco los acondicionadores porque están bien caros, $19.99. Hay un cuponcito de digital. Aquí está de $5 dólares y hay otro de $3 dólares en un producto. Yo no quise el de $3 dólares, yo metí a cupón de papel, digo, sí, cupón de papel de $5 dólares. Ahora, la promoción era, dice la promoción también, gasta $20 y nos regresan $10. ¿Qué fue lo que yo hice aquí? Porque en estos dos, este también les dije que me hicieran igualación de precio. Estos están a $11.99 en la tienda, están a $16.99. Entonces, yo les dije, háganme por favor igualación de precio y me quedaron los tres shampoos secos, los dry shampoos. Me quedan a $11.99 cada uno. Espérenme, espérenme, aquí están. $16.99, $11.99. Ahorita les explico por qué no agarré otro producto de $11.99. Entonces, agarré tres dry shampoos a $11.99 igualación de precio y uno de $16.99 igualación de precio. Ahora, me van a decir, Gordis, ¿por qué hizo, dejó, en vez de agarrar cuatro de $11.99, ¿por qué agarraste uno de $16.99? Porque yo tenía un booster, que se ve como estos, de 20% de descuento en los precios, en los productos que son de precio regular. Los Nexus son de precio regular. Los, ah, estos serían, espérenme, 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 espérenme. Sí, los, los eucerín, los eucerín, ah, no, 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 miento, miento, miento. Solamente los Nexus están a precio regular y ahorita les enseño otra comprita. Entonces, aquí con los tres Nexus de $11.99, $11.99 por 3 más $16.99, yo allí llego a $52 dólares con 96 centavos. Es bastante dinero, bastante dinero, pero, ¿cómo les digo? Yo allí metí un cupón de 20% de descuento. Esos están a precio regular. No están en ninguna oferta que diga, ah, antes estaban, estaban a $11.99, pero esta semana están a $9.99. No están en especial. Nada más que yo les pedí modificación de precio para que me estuvieran como están en línea. A esos $52.96 le vamos a quitar 20% de descuento. Va a quedar nuestra compra, espérenme, se me fue la onda, a cada producto de Nexus, el de, ah, dos, los que están a 3 de $11.99 nos quitaron $7.20. Y al de $16.99 nos quitaron $3.40. Si sumamos esos dos, esos dos descuentos, $7.20 y $3.40 nos quitan $10 dólares con $0.60. Yo por eso a este no quería, no pedí que me hicieran igualación de precio o, no, miento, miento. No pedí el cuarto de $11.99 porque si yo hago eso, uso el 20% con todo eso, me va a bajar de la compra de gasta 20 y me dan 10. Y yo no quería bajarme menos de $40 dólares. ¿Por qué $40 dólares? Porque yo hice la compra de gasta 20 dos veces con estas. Entonces aquí me van a dar 10 y aquí me van a dar 10. Y en los tarritos de Eucerin. Por eso solamente uno para no bajarme yo de $20 dólares. Aquí me van a dar $10 dólares también. Ahí ya van $30 dólares en Cash Rewards que van a venir para acá. Ok, entonces la última promoción que yo metí en esta compra son los de los Compit. Ok, estos están a $9.99 y $9.99. ¿Por qué agarré unas cosas tan caras? Porque este yo metí el 20%, le quitan $2 dólares en este y $2 dólares en este. Quedan a $7.99. Más aparte, en este chunche yo tenía un cuponcito Pili. Quiere decir que están en las cajas y se quitan de $3 dólares en este y $3 dólares en este. Entonces busquen ahí mis gorditas en sus paquetes de Compit los productos o los cuponcitos que vienen aquí pegados en las cajas. $3 dólares en cada uno. Ahora, para estos, en Ibotta, en este yo tenía un reembolso de $4.50 y este yo tenía un reembolso de $3 dólares, me parece. Me parece que así era el asunto. Sí, perdón, perdón. $4 dólares en este. $4.50 en este y $4 dólares en este. Entonces, ahí me estuvo regresando y bota $8 dólares con $0.50 centavitos. Entonces, vamos a hacer la matemática. $7.99 por 2. Por 2. Son $15.98. Vamos a quitarle los $3 dólares de los cuponcitos que yo me encontré en otras cajas. Me baja mis dos compras a $9.98 menos $4.50 de Ibotta en uno y $4 dólares en otro. Me quedan las dos cajitas a $1 dólar con $0.48 centavos. Dividimos eso entre dos y cada uno me queda a $0.74 centavos. Ahora, ahí les di todas las promociones que están esta semana. ¿Qué fue lo que yo hice? Yo junté todas esas compras para poder realizar la compra. Yo tenía un pájaro peludo o un booster que se ve así. Nada más que el mío decía que me daban $10 dólares cuando yo gasto $50. Entonces, aparte de los $50 que yo necesitaba acumular, para las tres promociones, mis gorditas, si queremos recibir los puntos para las... Yo digo tres promociones, pero en realidad son dos promociones, pero esta la hice dos veces, ¿verdad? Entonces, esta $10, esta $10 y esta $10. Pero en cada una tenemos que gastar $20 dólares. $20, $40, $60 dólares tenemos que gastar en una transacción. Y yo no los voy a pagar con efectivo. Yo los voy a pagar con puntos. Entonces, necesitaba cubrir por lo menos los $60 dólares en cupones, Register Rewards o cupones digitales o efectivo, $60 dólares, para yo poder meter puntos y que me regresen puntos, ¿ok? Espero me sepa yo explicar bien. Ahora, son tres diferentes cosas que me van a regresar $10 dólares. Vamos a ver aquí. Aquí están los productos Eucerin. Este no lo modifiqué, pero este sí estaba a $12.18. Ya con la mitad de precio me bajó a $6.8. A permita... 10... 12... 10... 10... 10... 10... 12... 18... La mitad de 12... 18... Queda a $6.9. Aquí están los dos Shea Moisture. Uno compra uno, el otro a mitad de precio. Está el Airway compra uno y el otro a mitad de precio. Está el 3 a May. 5 y 5. Están a 2 por 10. Están los Colgate 2 a $7.98. 3.99 cada uno. El otro es para el Toothpaste. Este es para los Toothbrush. Acuérdense que en esos nos tienen que dar $4 en puntos cada uno. Aquí están los Nexus. Miren, están a 3... 3 de ellos quedan a $11.99. Fue un precio modificado. Y me quitaron el 20% de allí. El cuarto es el Shampoo $16.99. Precio modificado me quitaron $3.40. Ahí, aunque me quiten estos $10, yo de todos modos llegué a mis $40, $20 y $20 cada uno. Este es el Shea Moisture de los niños a $6.69. Precio modificado porque en la tienda está a $9.99. Se le aplicó el Shea, el cuponcito de 20%. El segundo me quedó a mitad de precio, $3.39. Le quitaron ahí el porcentaje. Aquí está el Compit a $9.99 menos el 20%. Son $2. Acuérdate. Acuérdense que para estos tenía yo los cuponcitos de $3 también. Aquí está el otro. Ahí está. Espero... Yo sé que este video se está haciendo súper, súper largo, pero espero me tenga paciencia. Aquí están todos los cupones que yo metí. Yo metí... Aquí está el porcentaje, el 20%. ¿Ok? 20%. Y metí el gasta $50 y nos dan $10. Aquí están todos mis cupones. ¿Ok? Aquí están los dos Compit. Aquí están los dos Eucerin. El Airwick. Los Nexus. Otro Nexus. El Nexus. El... ¿Por qué será? Ah, no. Este es el... Ah, el Tresame de papel. Aquí está el otro Nexus. El Nexus digital. El Shea Moisture digital. El Tresame digital. El colgate digital. Y aquí me faltó el colgate. Uno de los $4 del colgate. ¿Por qué no se ve? Porque yo metí Register Rewards. Y ya sabemos que no se llevan bien. Me botó uno de los digitales. Pero aquí metí 4 y 4, 3 y 3 y 3. Con todos esos... Con todos esos cupones, mis gorditas. Yo llevaba suficiente para cubrir el monto de las promociones. Eran $3, 6, 9, 12. Más $6, 50. Más $5, 10, 15, 20, 25, 30 dólares. Más $12, más $9. Allí llevo $69, 50 centavos en puros cupones. Entonces, yo sé que aquí cupones digitales, cupones de papel y Register Rewards. Están todos allí, $69, 50. Cubro súper bien el monto de $60, 20 en cada promoción. ¿Ok? Entonces, yo sé que después de eso, todo lo que a mí me sobra, yo puedo meterlos en puntos. Yo aquí, claro que metí $50 dólares en puntos. $50 dólares en puntos. No les voy a enseñar allí porque... Ah, sí, eso sí se ve en el recibo. Lo que recibí de puntos no se ve. Miren, $15, no, espérame. $61, 20, metí $50 dólares en puntos. Yo nada más en la tarjeta de pago porque sí hice Pay in Store, nada más tenía $5 dólares. Y entonces me tocó pagar de mi bolsa $6 dólares con 25 centavos. Aquí está. En realidad, si tú necesitas no ver los taxes porque no vives en el estado de Texas, tú pagarías $57 dólares con 45 centavos y ese más los taxes en el estado donde tú vives. Ok, ahora, déjenme les digo qué fue lo que recibí. Déjenme entro otra vez yo a esa cuenta. Ok, espérenme tantito. Vamos aquí a ver... Porque me tuve que salir de uno para meterme a otro porque en ese otro sí tenía los cupones para mostrárselos a ustedes. Ok, este... ¿Cómo le hago aquí? Ok. Vamos a entrar y yo me voy a fijar en aquí donde dice... Aquí donde dice detalles. Allí me voy a entrar y voy a entrar a View Reward Activity y me voy a meter a la transacción que yo hice hoy esta noche. Ok, aquí están todos los productos. Todos, todos, todos. Y aquí abajito nos dice que me regalaron o me regresaron. No me regalaron, pues yo compré y cumplí con la promoción, ¿verdad? Pero pues la verdad sí. Me regresaron 58 dólares con 81 centavos. ¿Por qué 58 dólares? Acuérdense que yo hice la promoción de la Nexus dos veces. Entonces, 10 y 10 para cada una de las promociones. La promoción de Eucerin son otros 10. El pájaro peludo de papel, otros 10. Y el pájaro peludo digital, otros 10. Ahí van 50 dólares en puntos que me regresaron. Más aparte, me regresaron 4 dólares en este y 4 dólares en este. Ahí se hacen los 58 dólares. Más. Me dieron por parte de Tresemme 4 dólares en este Store Coupon. 58, 59, 60, 62 dólares hasta pronto, hasta allí. Más. Como yo cumplí con, ah, con dos veces el Nexus más el Tresemme y, ¿qué más? Los Shea Moisture. Con todo eso, hay una promoción en Fetch Reward que dice que cuando gastamos, creo que son, ¿qué? Ay, no estoy ni segura. Espérenme, espérenme. Déjenme a ver si veo, si me dice que es la, ah, gasta 30. Dice, gasta 30 en productos de Unilever. Estos son productos de Unilever. ¿Cómo sabemos que son productos de Unilever? Porque en, aquí, ¿dónde dice? ¿Dónde dice? Tiene que decir. Por aquí dice. Pero no encuentro. Aquí. Aquí abajito, ¿quién dice Unilever? ¿Ok? En todos estos productos, debe tener la marca de Unilever. ¿Por qué? Porque son productos de Unilever. ¿Ok? Entonces, en todos, en los Nexus, principalmente en los Nexus, ahí yo llevaba gastados a 20, 22 y cachito en este, y este todavía 16.99 y 11.99 en este, ahí con todo eso se me acompletaba el requisito de gasta 30 y nos dan 10 por parte de Fetch. 11.99 por 3, más 16.99, ahí llegaba yo a 52.96. Me faltaba tantito más, como unos 7 dólares con 4 centavos, para llegar a otros 30 dólares. Porque esa promoción de gasta 30 y nos dan 10 por parte de Fetch, la podemos cumplir dos veces en cada cuenta. Entonces, ahí van 52.96 en los Nexus. Acuérdense, acuérdense que llevo también los Chesame, son otros 10 dólares, más 10, 62 dólares con 96 centavos. Estos otros productos también son por, son a Unilever. Entonces, si todavía me faltaba, ahí hay otro cachito. Yo aquí espero que me den 20 dólares por parte de Fetch. ¿Qué fue lo que pasó? Yo hice, y no lo pude creer que sí funcionó. Yo me meto aquí, yo me meto aquí donde dice Walgreens. Y si ven aquí, ¿cuánto me dio? Me dio 21 dólares con 86 centavos. Yo cumplí el requisito de gasta 32 veces y me dieron mis 20 dólares en puntos. También me dieron poquitos, poquitos puntos por el colgate y poquitos puntos por todos los que están allí. Miren, ahí están. Súper, 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 ahí van ya. Teníamos 62 dólares. 62 dólares por parte de la tienda, más 21 dólares por parte de Fetch. Más, oh my lord, por parte de Ibota, por parte de Ibota, por comprarlos con Pete, me dieron 4 dólares en uno y 4.50 en otro. En este dan 4.50 en esta cajita y en este dan 4 dólares. Es lo que yo tengo en mi cuenta. Así es que ahí son 8 dólares con 50 centavos más de lo que ya me han regresado. 8.50 más. Ahí llego a un total de 91 dólares con 50 centavos. Oh my lord, 91.50. Y acuérdense que yo metí 50 dólares en puntos, más 7 dólares, más 7.45 de mi bolsa Malón sin puestos. Vamos a contar 57 dólares con 45 centavos menos 57.45. Esta compra me salió con una ganancia de 34 dólares con 5 centavos. Oh my lord. Esta compra estuvo súper, súper buena. Así quedó mi compra, mis gorditas. Yo sé que este video es largo, pero esta compra es larga, es complicadilla. No, no tanto si le entendemos la base de cómo funciona Walgreens, pero espero que me haya explicado bien. Si ustedes quieren realizar algo así, tienen preguntas, no sé, tienen preguntas o dudas, dejen su comentario aquí abajito. Yo haré lo más mejor que yo pueda para explicarle cómo hice toda esta compra. Y mis gorditas también, por favor, si les gustó el contenido, regálenme esos deditos arriba. Y no sé, compartan en sus redes sociales. Y pues sí, espero que también a ustedes les vaya súper, súper bien en Walgreens. No tienen que hacer las compras así grandisísimas que yo hice, pero sí me fui extrema porque yo quería alcanzar esas metas. Yo quería alcanzar lo de Fetch. Yo quería alcanzar también poquito de bota, cosas así. Entonces me fui de lángara, de lángara. Entonces aquí está esa compra, mis gorditas. Yo le doy de nuevo, como siempre. Muchas gracias a Michelle de My Own Identity, que ella siempre me ayuda. Y nos ayudamos mutuamente. Me dice, mete esto. No, le digo, ¿qué tal si hacemos esto? ¿Qué tal si hacemos? Y ahí entre las dos nos damos ideas. Y así salió. Gracias a Dios funcionó todo, todo bien. Y pues ya, ya las dejo porque sé que ya se hizo larguísimo este video. Espero que les haya gustado. Y síganme en las otras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Y pues aquí, en el YouTube. Adiós. Nos vemos en la próxima. Bye.